Chale, Chale vs. Guaranga, desde Colina, entre un vuelto a los licanos, ahí está, ahí está el Chale con el polo blanco, ahí está mi amigo Guaranga desde Colina, con el polo negro. ¡Vaya, ay, dale la mano hermano! ¡Ociro, déjale! Una vuelta más, si aún no están contentos. Si no están contentos, la cancha está libre. Ahí está, Dayo Lanazca, por Guaranga de Vilca, y por Julio Oviedo por Chum de Vilca. A ver, les suplicamos a todos nuestros amigos, ¡fuera de la línea!